¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias Alfredo por haber visitado nuestros estudios de OBM Radio Cuéntanos la gente donde se puede contactar contigo Pueden conseguirme a través de mis redes sociales Alfredo Freyte importante, Freites con Y Alfredo Freites en todas las plataformas digitales puedes conseguir mi música también bajo Alfredo Freites y por supuesto no olvides ir a mi canal de YouTube, suscribirte, darle ahí a la campanita, dejar tu comentario después de ver el video oficial de este cántico y de otros anteriores que hemos trabajado así que cuento con todos ustedes y compartir el video que es lo importante en YouTube gracias por haber estado con nosotros compartiendo a Cela, Alfredo Freites, Dios te bendiga gracias por la oportunidad bendiciones